Oh, con especial dedicación No votes por nadie que nadie te representa Políticos son típicos, solo llenan sus cuentas Nos dejan en la quiebra pagando la deuda externa Mejor dales por el nulo que les duela todo el... No votes por nadie que nadie te representa Políticos son típicos, solo llenan sus cuentas Nos dejan en la quiebra pagando la deuda externa Mejor dales por el nulo Andy, Andy Arauz, tú solo eres un mouse Niño marioneta de correa es la house Pero wow, ves, ahí viene la ches Un foquimilico de apellido Gutiérrez Que no ves al pastor, padre Almeida, violador Motivando leyes, de pro vida es gestor Traidor Isidro, Romerito, bien bonito Se cagó en su equipo y ahora viene por toditos Pero Airbus, más lo que aparentas De centro y de izquierda igual no pagas tus deudas Mientras Freire no es tu amigo Abogado del diablo, otro corrupto vendido Como Yaku, espiritual mis polainas Tú vendiste el agua y ahora pretendes cuidarla Mejoras otro partido con la rata de la rea A ver si como un chapa tienes a alguien quien te crea No votes por nadie que nadie te representa Políticos son típicos, solo llenan sus cuentas Nos dejan en la quiebra pagando la deuda externa Mejor dales por el nulo que les duela todo el... No votes por nadie que nadie te representa Políticos son típicos, solo llenan sus cuentas Nos dejan en la quiebra pagando la deuda externa Mejor dales por el nulo Empiezo a sentir un patazo, adivina quién llegó Es el Guillermo Lazo, trabadazo, mamadazo Haciendo siempre de las suyas No votes por un banquero que te dice Mientras él y ve esta peli sentado en su oficina La asamblea que se mea sobre todo lo que opina Llega el Juan Fer de cantante, ignorante y pedante Quieres ser presidente, anda primero a educarte Dan asco, tú y un tal Carrasco Consejero provincial de elecciones de un fiasco Y Jimena, sabemos cuál es tu bandera De Alianza País, fuiste la consejera Dan pena, aquí cualquiera es lo que quiera No le ves a Montufar metido siempre en problemas Sin pruebas, hablan tonteras Giovannito Andrade, mucha coca en la cena Pero tranquilo, aquí te traigo tu químico Carlos Zangay, todo el petróleo vendido Así son todos, aquí no hay nadie quien se salve Ustedes no representan ni a mí ni a nadie No votes por nadie que nadie te representa